muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos el de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la de sección del vídeo al finalizar detenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar oro de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog de tres recopiladas las principales expertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento una deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de que esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de media mar o fantástico y buscobo con esas características 16 gigas por tan sólo 115 euros 21 por ciento os cuento gracias al día sin iba en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic en ese enlace llevará hasta aquí diferentes fotografías valoraciones y demás como lo podremos añadir por ese precio tan bueno por muy fácil hacer clic en el enlace la sección del vídeo llevará hasta aquí tenemos donde pondré añadir al carrito le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes de un like no te olvides de suscribirte al canal pues aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios